Me negaste tu amor Ya no lo quiero más Fuiste una decepción Te burlaste de mí Aquel beso que fue Dime si fue verdad Fue el que me hizo sentir Que quizá te podría amar Ya no sé qué pensar Arriesgué todo por ti Me doy cuenta que tú no eres nada Nada de nada No iré sin nada Es solo un capricho Que me hizo ser nada Nada de nada Y no eres nada Porque eres un trago Amargo que no me hizo nada De nada Te entregue mi ilusión Te la puedes quedar Fuiste una decepción Te burlaste de mí Y ya no sé Y ya no sé Que me hizo ser nada Nada de nada Y no eres nada Porque eres un trago Porque eres un trago Amargo que no me hizo nada Y ya no me hizo nada Y ya no eres nada Porque eres un trago Amargo que no me hizo nada Amargo que no me hizo nada Gracias.